Red Renault de Canarias Comienza la andadura del club deportivo Toyota Tenerife Se inauguran las nuevas instalaciones en Tenerife de motor Arisa Esta semana nuestro Rincón de los Clásicos recibe a Julio Martínez Los Opel Corsas se concentran en el municipio de La Guancha El equipo Blue Racing Team presenta su proyecto deportivo El Hotel Turquesa Playa sede del Kiodai Open 2011 Fepisa Orotava les invita a visitar sus instalaciones y taller oficial En la parte alta del polígono San Jerónimo en la Orotava Encontrarán el mejor servicio en calidad y atención al cliente Con los mejores precios y financiación Todo ello con un excelente equipo humano de lo más profesional No te equivoques, somos Fepisa Orotava Expone a disposición del mundo del motor Increíbles precios al alcance de todos Situado en el norte de la isla con vistas al mar y la montaña A 150 metros de la playa Amplia oferta gastronómica con 3 restaurantes temáticos Comodidad y lujo Amplias zonas deportivas para los más deportistas 4 piscinas exteriores Amplia oferta en entretenimientos también para nuestros hijos Gran Hotel Turquesa Playa ¿Quieres que tu vehículo esté en perfectas condiciones? Autos Valiente es el lugar Cambios de aceite, diagnosis, aire acondicionado, pre-ITV Servicio integral para tu automóvil La calidad y precio van juntos Autos Valiente en la carretera general de La Victoria Para más información visita nuestra web Autos Valiente, agente oficial de Peullón Automóviles Nicolás Mesa La mejor garantía y financiación en el mercado del automóvil Los mejores y más competitivos precios en coches nuevos y de ocasión Te facilitamos y hacemos realidad la gestión de tu financiación Visita nuestra web www.autosnicolásmesa.com Recuerda, para adquirir el coche que satisfaga tus necesidades Automóviles Nicolás Mesa ¿Quiénes de la ciudad Asela a sukanos Tec知Za El club Opel Canarias escogió el Día de la Onomástica de Canarias para celebrar su segundo encuentro y concentración. Fue el polígono de San Jerónimo en la Rota Bamas, concretamente desde las instalaciones de Orbe Camé, concesionario oficial de Opel y Zap y uno de los patrocinadores del evento, el lugar escogido por el club para concentrar a los más de 100 participantes con lo que contaron este año. Después de estar todos reunidos y hacer la tradicional y rigurosa foto de familia, tomaban la salida hacia el municipio de La Guancha donde expusieron todos y cada uno de los modelos que integraban esta concentración. El club Opel Canarias El club Opel Canarias Algunos de sus responsables nos comentaban cómo ha sido el desarrollo de esta segunda concentración de Opel. Hemos conseguido 29 empresas y aparte Orbe Camé y el ayuntamiento y la verdad que tenemos una gran participación a pesar del tiempo y a ver si se puede repetir el próximo año al ayuntamiento, a Orbe Camé, a todos los que han colaborado viniendo y a las 29 empresas que han colaborado en el cartel. Sobre 100, 110 más o menos, la verdad que la gente ha colaborado mucho, estoy muy contenta porque es algo que nosotros hacemos y que nos gusta que la gente colabore porque es algo que a los jóvenes nos da vida porque siempre tienen que darnos una oportunidad. Ha venido gente de Las Palmas, gente del sur, gente de La Guancha, gente de Santa Cruz, gente de todas partes de la isla. La primera se hizo poquito, había poquitos patrocinadores y cada año intentamos avanzar más para que vaya mejor. Este año fue ya con más patrocinadores y más coches, más gente que vino de Las Palmas y bien, está mejor ahora. Unos quedamos en ir a unas tiendas por un lado, otros vamos a otra parte, así poco a poco, porque uno solo no puede hacer todo en la isla, por internet, por 20 Messenger, por las páginas más que son relacionadas con los coches y eso. ¡Gracias! Si eres particular o autónomo con la operación Renault-Renove no tenemos medida. Cambia 2 o 4 neumáticos y ahorra hasta 140 euros. Red Renault de Canarias. El sur te espera en una gran prueba de regularidad. La escudería PJ Elvis te invita a la primera Classic Señorío del Valle Santiago del Teide. El próximo 9 de julio es la nueva cita. Inscríbete ya en la web oficial www.pjelvis.com Patrocinan Ayuntamiento de Santiago del Teide, Chigaer Excavaciones, Imprenta Nuevo Color, Graliné, Bodegón Antonio, Autoscuela Francisco Martín, Toldos Vistabella, Impresión y Corte FMD e Instalador Electricista Juan de la Rosa. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestro rincón de los clásicos. Hoy con nosotros tenemos una persona que es el culpable de todo lo que sucede con el tema de la regulidad por, porque él se lo ha currado y es el que en la actualidad, pues bueno, tenemos también esa disciplina aparte de la regulidad normal. Don Julio Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Facu. Bueno Julio, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de la regulidad por. Bueno, pues en realidad es una idea copiada a lo que se estaba haciendo en la península, que aquí se podía también llevar a cabo, y la idea, la filosofía era de sacar los clásicos de regularidad de competición, de rallies, de montañas que están guardados, que pues mucha gente no lo saca la regularidad convencional porque se le queda muy pequeño, son coches ya potentes o de competición, y que creo que encaja perfectamente en la idea que planteó la Federación Española de Automovilismo ya el año pasado. Se hicieron varios rallies en la península, y bueno, ¿por qué no hacerlo en Canarias? Y probamos a ver, y bueno, creo que de momento estamos dando los pasitos poco a poco. Aquí en Tenerife estamos manejando números por debajo de las decenas de vehículos, pero el parque móvil que hay en carretera creo que es muy bueno, y se agradece ahora que echamos tanto en falta en los rallies de velocidad por las copas monomarcas que no hay, pues bueno, pues la regularidad sport está ocupando ese puesto que tenía este tipo de copas monomarcas. Julio, tal vez que olvidar recalcar un poquito el que toda esta gente, como ya habíamos comentado fuera ya de cámara, de que comenzar un poquito con regularidad sport para que se adapten bien a lo que es la regularidad normal, para que se adapte a regularidad sport, puesto que hay algunos que van un poquito despendolados, ¿no? Exacto, correcto. La idea es que las personas, los participantes, pasen primero por la regularidad convencional, que se adapten a manejar los aparatos, la filosofía de lo que se trata es la regularidad, que no es correr, sino marcar unos tiempos determinados por sectores dentro de un tramo de cronometrado, y la idea principalmente es que la gente vaya primero a la regularidad convencional para que luego dé el salto a la regularidad sport. Julio, ¿costó mucho con la Federación Canaria lucharte el que estuviéramos también metidos ahí dentro de la propia Federación? Bueno, en realidad yo tenía a todo el mundo en contra, porque todo el mundo piensa que el que viene ahí va a ser un pongo el cabra loca, como ya lo conocemos habitualmente, y bueno, hemos estado apostando porque hay gente seria, gente ya con una edad, una madurez, con unos coches de prestigio, ya el año pasado la Federación Canaria nos abrió la mano para aprobar, pues gustó la idea de los cuatro rallies que se hicieron con Tenerife, al final del año Más Palomas, también en Las Palmas, creó su propio rally, y ya pues este año fue mucho más fácil en la Asamblea, pues convencer a todos los asamblearios de crear un campeonato, digamos, legalizarlo por alguna manera, y entre ese campeonato regional, aprobado por ambas provincias, con lo cual hay un regional y dos provinciales. Julio, también hay una cosita importante, y es el tema, hace poquito, tu tabla general se hizo por parte del THT, ese curso de iniciación de regularidad por parte de copilotos, porque en Las Palmas es verdad que han hecho bastante, y nos están llevando un poquito por delante, porque el otro día ha salido un 17 en regularidad sport, ¿no? Sí, la verdad que están evolucionando, la verdad que hay ciertos matices que hay que corregir, tanto aquí como allá, allá pues claro, no se puede apuntar cualquiera, digamos, aunque no le podemos permitir, o sea, prohibir que participe, pero si tiene que marcar una pauta, y no salir a la carretera, pues sin algún tipo de aparato, y a correr lo más que se puede, porque no es la filosofía, o sea, para el espectador tenemos que dar buena imagen, de lo que estamos haciendo, oye, pues algún coche puede entrar derrapando, que para eso son coches que están sin medidas de seguridad, en algunos casos, que no tienen barras, son coches muy normalitos, y tenemos que pensar también en la seguridad de los participantes, la de los espectadores está garantizada, porque eso no la garantiza, pero la de los participantes creo que tenemos que meter unas medias acorde a que ahí pueda realizarla, y si algún determinado vehículo que tenga una cilindrada grande no la puede llevar a cabo, también inscribirlo en media-baja, que hay dos tipos de medias. Ahora, aparte de lo que es en los rallies, que ya más o menos se está consolidando, tanto aquí como en Las Palmas, en Las Palmas también va a haber regularidad sport en circuitos, ya Domínguez ya lo comentó, y en montaña, en lo que es circuitos, vale, perfecto, pero en montaña es lo que yo quiero a tu impresión, con copilotos, sin copilotos, ¿cómo se está haciendo en la península? Bueno, en principio no sé bajo qué reclamentación lo van a hacer en montaña, porque no hay nada aprobado por la federación, o sea, no puede ser puntual para ningún campeonato provincial y regional, con alguna autorización extraordinaria de la Federación Provincial, o la insular de Las Palmas de Gran Canaria, puede ser que se pueda llevar a cabo una prueba, pero yo no la veo desde bajo el punto de vista que tenemos que facilitar que el piloto esté concentrado en lo que está haciendo en la subida a montaña, en unas subidas son cortas, de 4 o 5 kilómetros, y no vas a estar mirando al cuadro, al crono, a la pirámide, a la distancia, aquí desde hace tres meses, bueno, retrocar, a través de Jesús Mena, con Prasico Sánchez, las ganas son que quieren, quieren hacerlo. Pero primero, digamos, debería haber una base, o por lo menos ver cómo, porque en principio se hace, y se hace con copiloto, y se hace sin copiloto, entonces, ver un poco la fórmula que ellos pueden estar utilizando, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo. No, efectivamente, hemos estado madurando la idea ahora, Wimas no se sabía si se iba a hacer o no, tuvimos una pequeña reunión en el Retrocar, Miguel Baez también está empeñado en hacerlo, pero buscar una fórmula válida que nos proteja a todos, a organizadores, espectadores y a los participantes, y ahí estamos. La verdad que sería bueno saber qué se está haciendo en península, en montaña, porque hasta lo que yo sé es velocidad, o sea, ellos van en velocidad con todas las medidas de seguridad, pero en regularidad todavía no he visto ninguna prueba de montaña que se haya hecho ahora mismo, por eso digo que copiar la idea sería bueno sabiendo dónde se ha hecho. En cuanto a la, digamos, la regulidad sport, ¿qué vehículos son los que tienen, con los que se puede participar y cuáles son las medidas? Porque vamos, ahora seguramente habrá mucha gente mayor o jóvenes que quieren meterse en ese espacio, porque claro, dicen, hombre, la regulidad normal va despacito, va un poco entre el tráfico, y a lo mejor les motiva un poquito más en regulidad sport, porque se va un poquito más rápido, que no es velocidad, porque si no nos vamos al grupo H, ¿no? Efectivamente, o sea, la idea, lo que tenemos transmitirle a todo interesado que quiera practicar esta modalidad, es tener un vehículo más o menos en racing, deportivo, aunque su día fuera de homologado de competición, eran homologados hasta el 31 de diciembre del año 82, no quiere decir que sea el coche matriculado antes de esa fecha, aunque el coche sea del 84, 85, como está ocurriendo, pero si estuviera homologado hasta el 31 de diciembre del 82, El modelo, digamos. El modelo. Tú creas la ficha de homologación, la FIAPE, si el coche se matricula dos años más tarde, no importa, puede participar. Y ya digo, y la filosofía es ya para el 2012 se va a implantar, la federación va a implantar que todos tengan el arco de seguridad, seguramente después del arco de seguridad será el mono, y para los otros años, esto yo creo que es impepinable, porque lo estamos viendo venir. No queremos, porque queremos que sea una modalidad barata, con una licencia restringida, que cuesta, bueno, más barata que la convencional, 135 euros para todo el que quiera participar. En ese tipo de cosas que estás hablando, pues claro, ¿vamos a ir, digamos, un poco a caballo con lo que se está haciendo a nivel nacional? ¿O nos vamos nosotros a inventar alguna tipo de cosas, de digamos, de ir un poquito por delante de seguridad? La idea es de ir a caballo con lo que va la Federación Española, para seguir unas pautas. Aquí, pues, muchos organizadores quieren que los coches tengan barras, por ejemplo, y claro, pero si tienes barras, después no tienes sillones, no tienes cinturones, arneses, o no tienes otras medidas, pues, no puedes ir rápido y escurriéndote dentro del habitáculo del pueblo. Y que si vas con un cinturón normal, hasta la barra puede ser un peligro, ya ha pasado muchas veces, tú sabes de que... Entonces, tiene que ir todo en conjunto de unas medidas de seguridad básicas, quizás lo más elemental es cómo corríamos nosotros en el año 80, que era con asientos, con arneses, no teníamos monos, pero bueno, también el mono es la ropa inífuga por en caso de incendios. Pero son medidas que poco a poco irán llegando, porque esto, si la idea es planteársela así, yo creo que o deriva en un campeonato de velocidad para coches históricos, que también sería una idea muy buena, pero ya pierde el borbo de la regularidad, del pasar por los controles... Y para eso está el Urbo Ache, ¿no?, que prácticamente es lo mismo, pero en otras filosofías. Lo que pasa es que la Federación Española ha creado un campeonato de velocidad para históricos, que hay seis pruebas en el Campeonato de España, ya se ha celebrado el Rally Histórico de España y el Rally Talavera, por donde han tenido 38 o 40 participantes en velocidad, el resto en regularidad, o sea que estamos hablando de Rally de 80 inscritos, donde el abanico de posibilidades, el que tenga un coche acorde a ir a velocidad, va a pasar velocidad, y el que no lo tenga, a regularidad. Y otra cosa importante, que es un poquito lo más caldente que hay este año, esos vehículos para la próxima temporada, hay algunos que este año ya son de obligación de llevar barras, me parece, en histórico, ¿no? Y en histórico me parece regularidad es pobre, pero para el año que viene ya prácticamente tienen que tenerlo todo. ¿Esa ficha técnica tiene que ser igual que la otra? O sea, ¿esa que vale los 400 euros y toda la historia que se ha montado? Ese es el problema añadido. Si son coches ya que su ficha técnica, la ITUV, lo ha reconocido como vehículo mixto, mixto quiere decir calle competición, como hay muchos, no tiene ningún problema. Pero todo aquel vehículo que se homologue ahora barras, asientos, va a pasar a ser coche de competición. No lo podrán coger solamente, por la nueva ley, si no se cambia, solamente los fines de semana, cuando hay carrera. O sea, el día antes y el día de la prueba. Vamos a estar más limitados en ese aspecto. Por eso que la idea es que esto tampoco, la ITUV, si va a amarrar mucho la participación de unos u otros, en función de lo que quiera cada uno utilizar su vehículo. Bueno, y pasando un poquito a la regularidad normal, pues la verdad que sí que tiene bastante ajo. Este año se ha visto que, hombre, ha entrado un poquito en Tenerife, sobre todo se ha hecho no más que el Villa de Tegueste, pero se ve que ha bajado bastante la participación, no así en Las Palmas, que parece que sigue en el auge, tal vez un poquito por el tema este que te comentaba antes, de los cursillos estos de copiloto, porque aquí el problema que teníamos es que no habían copilotos para nada, ¿no? ¿Cómo la ves la regularidad normal? Bueno, primero que nada, la idea del THT, otra que tú has tenido también, o sea, de cualquier organizador, todos sabemos el problema que hay ahora mismo, que no hay, nadie se quiere subir en un coche de copilotos por miedo a acometer, a no saber por dónde ir, a navegar, a ir en media, en regularidad. Y eso es un apartado que nos preocupaba a todos, y hemos, bueno, la idea del THT, de hacer el curso, pedir la colaboración del que quiera, nosotros acudimos, pues, preparamos los tramos, el robobús de que teníamos de rally en la Tenerife, cerquita a la zona donde querían calibrar, y la idea creo que fue muy buena, participó mucha gente, ya tú lo viste, que había ahí gente muy interesada, y quizás, pues, ahora sería no dejarlo, seguir haciéndolo, y con esta misma gente, practicando con ellos, para ir incorporando y metiéndolos. Tenemos que cambiar la filosofía de la regularidad. Empezamos muy bien, y ahora llevamos dos años a menos participantes. Uno, porque las pruebas se hacen quizás un poquito, no de velocidad, pero un poquito más alegres que otras, y otras no les gusta la noche, a otros les gusta el día. Tenemos que buscar la filosofía de que todo se divierta, y que sea esto una prueba de buen ambiente y buen rollo, como se suele decir, y pasarlo bien. La verdad que hay muchos piques ya personales entre los propios participantes, y eso hay que evitarlo, evitarlo y volver a lo que estábamos antes. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es hablar, sentarse, charlar, como hemos hecho nosotros, limando un poquito esa aspereza que había en principio de temporada. Ya metiéndonos en el tema de lo que es, digamos, regularidad, nosotros el año pasado sacamos el billete este, fuimos a Las Palmas, tuvimos una etapa aquí, otra de allá. Creo que tú también estás trabajando en alguna cosa de eso, ¿no? No, la idea fue que se la planteé el año pasado a... No tenemos ayudas ni buenas, o sea, los ayuntamientos prácticamente, bueno, nosotros no tenemos ayuda de ningún ayuntamiento, simplemente los que te ceden el espacio para hacer las pruebas. El año pasado, hace dos años en Santa Cruz, el año pasado decidimos irnos a Candelaria, pues igual este año nos vamos a otro ayuntamiento para ir rotando un poco el rally, ¿no? Pero el problema está que queríamos, para hacer algo grande, buscar la manera de hacer un rally a dos islas, un rally a Canarias clásico, grande, como se hace con Costa Brava, se hace en Portugal, se hace en Asturias, y la idea de buscar dos organizaciones, una que trabaja en Las Palmas, y otra en Tenerife, y bueno, lo que hicieron ustedes con el Tegueste, bueno, sea el rally de Canarias, no el rally de Tegueste, o el rally de Santa Cruz, o el rally de Las Palmas, sino un rally de Canarias, donde hayan dos organizaciones que trabajen y que se pidan ayudas oficiales al gobierno de Canarias. Ya no, ya Camildo, pero ya no vas a los ayuntamientos a pedir una pequeña ayuda, que eso no te da para nada, traer, como se hizo hace 10 años, en el 2002 aquí, con la copa que se trajo clásica, y busca perra, no tanto a ese nivel, pero sí se puede buscar un, yo creo que, bueno, con un... Hombre, un poco como lo que sucedió en Santa Lucía, que se trajeron para acá, ¿cuánto fue? Un montón de portugueses. Exactamente, 15 portugueses, pues si pueden venir otros 15 compañeros de la península, pues algún otro equipo francés, italiano, que vienen encantados la vida, o sea, que yo creo que... Y hay gente ya trabajando con pilotos como Franco Corravil, que ya han tenido charlas con él para traerlos a Tenerife, o sea, que se ve que ahí gana, lo que hace falta es dinero para traerlos. Bueno, que hay mucha inquietud en ir a Madeira, porque me han dicho que hay también un buen rally de clásicos allá, a mí particularmente me encantaría, porque nunca he estado en Madeira, ¿qué nos puedes contar de ese tema? Sí, la verdad que Madeira es un mito para todos nosotros, desde que estábamos corriendo con 20, 25 años, pues era un rally muy famoso aquí en Canarias y iban muchos pilotos a participar en velocidad. Ahora sé que se está haciendo un rally clásico en Madeira, muy bueno, creo que lo hacen sin aparatos, sin pirámides, y nada, o sea, que es muy bien, como se suele decir, a pelo. Entonces, los totens de aquí que no vayan. Por eso, y se hace una especie como con conos, el tipo rally que un poco ha implantado aquí nos vamos a parecer. Pienso que la idea era buena, lo que pasa es que creo que la gente que va de aquí va en desventaja porque los propios agentes de la isla tienen medida la carretera y echa sus marcas, y aunque no lleven aparatos ya saben en qué distancia están en cada kilómetro. Algo que es muy, muy de saber dónde está, pero creo que es muy espectacular y hay... Oye, y si cogemos los copilotos allá, ¿qué pasa? Sí. Interesante, ¿no? Sí, 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 para los copilotos también, pero ya te digo, y aquí había otra isla cerca de Madeira que también se hizo hace un año un rally muy espectacular que invitaba el propio ayuntamiento del Cabildo, o sea, las autoridades de esa isla invitaron a todos a participar gratuitamente. Yo digo que eso es un atractivo para esa isla turística. Eso se vende publicitariamente en turismo, es increíble, ¿no? Sí, es increíble, porque digo que aquí, hombre, no hacer una cosa de esa, no invitar a todo el mundo, pero con unas ayudas la gente viene y un evento al año a dos islas, a las dos islas capitalinas, pues yo creo que podía ser factible. ¿Uno cree que ahora que el Tenerife ya no está, no se lleva tanto muy llano, lo mueve que hay algo? Sí, eso, por lo menos, por lo menos que nuestro automovilismo, afortunadamente, llevábamos ocho años de la mano de Dama Sorteaga aquí en el Cabildo, que, bueno, que ayer precisamente se hizo un homenaje al término de esa etapa política dentro del Cabildo, yo creo que se ha hecho mucho por el automovilismo, pero hay que seguir trabajando en ello y seguir consiguiendo cositas para que podamos seguir adelante. Julio, por último, ¿va a haber regulidad en el Isla de Tenerife? En el Isla de Tenerife, sí, en todos los rallies, o sea, ahora hay rallies... Sí, está pactado desde la Asamblea que en los cuatro rallies de velocidad haya regularidad. ¿Qué quiere decir que el Isla de Tenerife va bien? El Isla de Tenerife de momento, en cuanto a la parte técnica de carretera y todo eso, bueno, ya está prácticamente hecho. Ahora nos falta la parte económica. Dependemos mucho del Ayuntamiento de Santa Cruz, sabemos cómo está al día de hoy las fuerzas políticas, está la cosa dividida, estamos ansiosos por saber quién será el nuevo alcalde y el nuevo concejal de deporte, un poco para ya ir pactando con ellos, ¿no? O sea, que creo que en función había cositas del año pasado ya apalabradas, pero hasta que no se salgan no sabremos si podemos contar con esa ayuda o tendremos que irnos a otro ayuntamiento. ¿Y no había posibilidad de meter un pack un poco ahí de regularidad y de velocidad en un pack conjunto con determinados patrocinadores? De cara ya, publicitariamente hablando, lo que comentabas tú antes, de que venga alguien de la península de nombre, digamos, a participar en el rally de regularidad. Sí, podría serlo, pero ya tiene ese coche ya un poco ya y con una mentalidad fija. No lo mismo la diversión, que la gente viene mucho aquí también por recorrer la isla, subir al tail, bajar al tail, ir a Garachico, ir a Buena Vista. No hacer arico y cora, arico y cora, arico y cora, por ejemplo. Y quizás no lo ofreces al que venga de fuera el turismo de nuestra isla. Pero en el de regularidad sí podía ofrecerse. Sí, en regularidad sí. En regularidad sí, porque no hay ningún tipo de problema. En regularidad normal. Sí, en regularidad normal. Por eso te decía, de vender los dos rallies en un pack. No puedo cerrar carreteras. O sea, no dispongo del presupuesto necesario para cerrar carreteras en regularidad normal y hacer regularidad por. Porque hay que cerrar carreteras y dotarlas de unas medidas de seguridad que son dos ambulancias y una serie de medidas que te obligan, como si puedes hacer un rally normal. Y, hombre, podías hacer dos tramitos, repetirlos dos veces, pero no llegas. Ahora mismo no estamos cobrando ni los precios de las inscripciones que están cobrando en Península, Cararal y Portugal, con descuento y todo, nos sale 2.400 euros a cada participante. La gente no lo sabe. Si aquí 180 euros van a secar. 150, 180 y se están quejándose un poco. Queremos evitar eso. Julio, ahí tiene la cámara de 50 kilómetros, a ver nuestro rincóncito de los clásicos. Así que quiere dirigirte a todos esos futuros participantes que están ahí y decidir si sacar o no sacar el carrerito a la calle. Que sí, por supuesto. Que se animen todos. Pienso que para empezar en Regulidad Sport le recomiendo la regularidad convencional. Tenemos aquí todavía tres, cuatro rallies para hacer en la provincia de Tenerife, el señorío del Valle, que es el 9 de julio. Es una prueba de verano, una prueba buena para empezar y luego ya vienen tres seguidas que es la Laguna, la Isla de Tenerife y la Gomera. Tres rallies también que la gente puede acudir y en Regulidad Sport le queda rally Granadilla que prácticamente es dentro de 15 días. Luego está el Costa de Adeje que hay un atractivo que quiere implantar la escudería de Villa Adeje con seis tramos el viernes por la tarde, seis tramos el sábado, son seis tramos prácticamente nocturnos. Puede ser un atractivo para la gente de Regulidad Sport, los míticos tramos de la martela, a todos, de toda la vida, de tamaño, de visora, yo creo que puede ser también un atractivo. Luego la Isla de Tenerife pues que también seguramente se hará a una sola etapa y vamos a fortalecer y invitar a toda la gente de Las Palmas que ven aquí a correr gratuitamente. O sea, por lo menos darle la inscripción gratis a todo el que quiera venir de fuera para tener un atractivo e ir combinando entre las dos islas esta modalidad a ver cómo valorarla a final de año qué ha sido, si seguimos o no seguimos, esa es la idea y sobre todo poder felicitar a 50 kilómetros por el despliegue que está haciendo con Los Clásicos, ya lo hizo el año pasado, este año está comenzando, ya se están haciendo entrevistas a los propios pilotos, sus valoraciones y en definitiva eso es bueno para que la gente conozca también a este mundo. Como dice, sumar siempre viene bueno, muchas gracias. Venga a usted. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, la próxima semana seguramente habrá alguien más aquí en El Rincón de los Clásicos. No lo conozco y la verdad que hombre, yo estuve hablando con un par de amigos y sería interesante ir hasta ahí, ¿no? Sí, espera, ¿está cortando? Corta. Porque pensé que se te estaba dando un poco, por eso me parece, para la grabación. El Sur te espera en una gran prueba de regularidad. La escudería PJ Elvis te invita a la primera Classic Señorío del Valle Santiago del Teide. El próximo 9 de julio es La Nueva Cita. Inscríbete ya en la web oficial www.pjelvis.com Patrocinan Ayuntamiento de Santiago del Teide Chigaer Excavaciones Imprenta Nuevo Color Graliné Bodegón Antonio Autoscuela Francisco Martín Toldos Vistabella Impresión y Corte FMD e Instalador Electricista Juan de la Rosa Si eres particular o autónomo con la operación Renault-Renove no tenemos medida. Cambio a poso cuatro neumáticos y ahorra hasta 140 euros. Red Renault de Canarias Faty 6 2 Es una answers No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. ¡Gracias! 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 Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un segundo y una décima más rápida que la anterior. El Sur te espera en una gran prueba de regularidad. La escudería PJ Elvis te invita a la primera Classic Señorío del Valle Santiago del Teide. El próximo 9 de julio es la nueva cita. ¡Inscríbete ya en la web oficial www.pjelvis.com! Patrocinan Ayuntamiento de Santiago del Teide, Chigaer Excavaciones, Imprenta Nuevo Color, Graliné, Bodegón Antonio, Autoscuela Francisco Martín, Toldos Vistabella, Impresión y Corte FMD e Instalador Electricista Juan de la Rosa. Si eres particular o autónomo con la operación Renault-Renove no tenemos medida. Cambia dos o cuatro neumáticos y ahorra hasta 140 euros. Red Renault de Canarias. La empresa Motor Arisa ha inaugurado sus nuevas instalaciones en el Mayorazgo, en Santa Cruz de Tenerife. Unas estupendas instalaciones que después de nueve meses de trabajo, sus responsables junto a representantes de Renault, agentes oficiales, clientes y amigos, han dado el punto culmen a estas magníficas instalaciones. Les dejamos con lo que allí aconteció. Esta inauguración de estas maravillosas instalaciones de Motor Arisa. Muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los medios de comunicación que hoy se han reunido para plasmar este bonito instante donde inauguramos estas preciosas instalaciones. Bueno, unas instalaciones que han durado nada más y nada menos que nueve meses. Ha sido mucho o poco tiempo, lo cierto es que... Espera ahí, espera ahí. Sí. Perdón, con permiso, se puede bajar. Sí, gracias, gracias. ¿Qué pasó? Espera ahí, espera ahí. Ahí vamos, ahí vamos para allá. Este, Josi... Bueno, un aplauso por favor para Josito el Negro. Pazón, Jackie, hermano, Jackie. Se agradece, se agradece. Vamos, hombre, Josito el Negro, es que ustedes perdonen que interrumpen y que asalten de esta manera a ustedes y a mí porque no me lo esperaba. No sabía que tú estabas por aquí, Josito. Claro, que yo trabajo aquí, pero ¿ya acabaron esto o qué? Pues sí, pues sí, ya hemos acabado ya. Pero si yo estaba trabajando en la obra, hermano, descansé un momento para echarme un cigarro y ya acabaron esto, hermano. Que descansaste un momento para echar tu cigarrito. ¿Y cuánto tiempo has estado echando tu cigarrito, Josito? Uno o dos meses. ¿Uno? ¿Uno o dos meses? Pues no, es que si esperas por ti no termina nunca. Mira, yo creo que el problema tuyo, que yo creo que además todos comparten conmigo, es que a ti no te gusta trabajar, Josito, no te gusta. Yo, eso es verdad, Elo, ahí acertaste. Bueno, yo soy de los que leo el periódico y cuando llega la parte del horóscopo trabajo. Eso me lo salto. Ni lo miro, ¿eh? Todo el mundo trabaja al menos ocho horas. ¿En cuántos días? ¿En uno? La gente por dinero es capaz de cualquier cosa, mano. Claro, porque es que lo tuyo, la madre que lo hizo, lo tuyo es estar sentado, ¿verdad? Eso sí, sentado tranquilito y con mi cervecita al lado. Pero no todo el día, Josito, que tienes un morro que te lo pisa, chico. Vamos a ver, Elo. ¿Cuántas horas tiene un día? Veinticuatro. ¿Y cuántas latas de cerveza viene en una caja? Veinticuatro, veinticuatro. ¿Casualidad? No, la naturaleza que es sabia, mano. Eso es así, vas a ritmito. Mira, y tú en estos dos meses que has estado así paradito, ¿tú no has sentido la necesidad de venir a trabajar, Josito? Sí. Dime la verdad. Sí, una vez me levanté con ganas de trabajar, mano. Menos mal, ¿y qué hiciste, Josito? Me acosté para que se me volviesen a pasar. Tranquilito, igual. Es que no se puede hacer más gandul. Yo no sé qué hago con este tío al lado, de verdad. Mira, ¿y de qué son las instalaciones estas, mano? De motor a Arisa, que son bonitas, ¿verdad? Nueve meses hemos tardado en finalizarlas. Ha quedado estupenda, ¿verdad? Nuevas instalaciones de Renault en la isla de Tenerife. Y mire, lárgate ya porque tenemos que seguir con el acto. No, que dicen que yo, si yo tengo unos colegas míos, trabajaron con Fernando Alonso cuando en Nota corrían Renault. ¿Con Fernando Alonso? Sí, porque una vez me acuerdo yo que llamé a Fernando, Fernando, pásate por el barrio y tal. En Nota pasó y vio a unos colegas que cogieron de un coche y en cinco segundos quitaron las ruedas y se las llevaron, colega. Mira, de verdad no nos cuentes nada más, que es que vamos a quedar fatal. No, el Fernando lo pensó, dice, si yo lo meto a Nota a currar en las carreras, los Nota en cinco segundos me cambian las ruedas. Eso es así. Sí, mira, qué bien el negocio que hizo. Mira, ¿y qué pasó? Cuéntame. Corrieron una carrera nada más, una vez nada más. Fue una vez, sí. Porque llegó el momento de cambiar las ruedas y los Nota en cinco segundos le cambiaron las ruedas, pero en los otros tres segundos resistentes los Nota pintaron el coche y le cambiaron la matrícula y se lo vendieron a Malaren. Ahora, hazme el favor. Como se lo estoy contando. Sí, es que es para aplaudirle, ¿verdad? Y para matarlo. Oye, ¿con quién tengo que hablar? A ver si por lo que trabajé me corresponde una paguita o algo, ¿vale? Porque por lo que trabajaste es una paguita. Mira, tira para allá. Yo voy a buscar. Vamos a retroceder 18 años y vamos a ver cómo fueron esos comienzos de Motor Ariza. Fabricaron mil unidades de una serie especial, denominándose Renault 4 Bye Bye. Por aquel entonces el proyecto de Motor Ariza empezaba a germinarse, comenzando su andadura un año más tarde, en 1993, con una plantilla de 25 empleados y una superficie de 4.900 metros cuadrados. No era el mejor momento para adentrarse en la aventura de iniciar un negocio, puesto que por aquel entonces el sector atravesaba una crisis. Pero esto no fue impedimento para que su propietario quisiese apostar por él, a pesar de que era un mundo muy diferente al que provenía. La comercialización de material médico quirúrgico y ortopédico. Motor Ariza, desde el principio de su actividad, ha apostado fuerte por la satisfacción de sus clientes, por la transparencia en su actividad diaria y por la calidad en todos los ejes de la empresa, recibiendo varios premios por ello. Y todo con el único objetivo de consolidarse e ir creciendo año tras año de la mano de la marca francesa. De esta manera, se adquirió en 1998 una segunda concesión en el municipio sureño de Telde, ampliando así el territorio a cubrir y estando más cerca del público Renault. Motor Ariza ha visto, junto a Renault, el nacimiento de coches tan emblemáticos como el R19, el R21, el Primer Laguna, el Bell Satis, el Megane o el Rompedor Twingo. Hasta llegar a la amplia gama que hoy en día se comercializa y que ha convertido a la marca en referente mundial. Dinamismo y competitividad son virtudes que siempre han acompañado al equipo que forma Motor Ariza, y son precisamente esas cualidades las que lo han llevado a apostar por el deporte canario y a poner su grano de arena en distintos eventos deportivos, patrocinando a jóvenes promesas y recibiendo a cambio muchas satisfacciones a lo largo de estos 18 años. Fiel defensora de la marca, Motor Ariza no dudó en hacer un cambio de imagen de su concesionario de El Cebadal cuando vio que los tiempos iban cambiando y el público se iba haciendo más exigente. Y de esta manera se inaugura la nueva instalación, con la presencia de figuras destacadas de la marca francesa. Fecha destacada en la vida de la marca y de Motor Ariza fue la llegada de Dacia, marcando un antes y un después en el concepto low cost y acercándonos a un público desconocido hasta ese momento para nosotros. Dacia se ha convertido en los últimos años en una de las marcas líderes del mercado, fortaleciendo aún más si cabe al grupo Renault y a su red de concesionarios. Durante estos 18 años de andadura, Motor Ariza ha llegado al público canario teniendo presencia en salones y ferias del automóvil y fortaleciendo con los organismos oficiales una estrecha relación. A su vez ha crecido con las nuevas tecnologías y en la actualidad llega al público joven a través de las redes sociales. Siempre mirando al futuro, Renault lanza desde su compromiso con el medio ambiente algunos modelos de su gama con motores eléctricos, que sin duda darán a la marca ese aire pionero que siempre la ha caracterizado. Llegando al término de nuestro recorrido por la vida de Motor Ariza, su historia va más allá de todo lo visto y dicho hasta ahora. Y en el 2010 llega a sus manos la posibilidad de hacerse más grande en Canarias y para Canarias, abriendo las instalaciones del mayorazgo donde hoy nos encontramos. Con este nuevo proyecto, en el que se ha embarcado Motor Ariza, de la mano de la marca Renault, confiamos en poder darle el servicio y la calidad que ustedes y la marca se merecen. Si alguien tiene realmente que enorgullecerse de esta noche y sentirse feliz, es una persona o dos personas, don Andrés Izquier y su esposa María, porque por fin han visto plasmado en realidad lo que tanto esfuerzo y tanta inversión, y tan gorda inversión, digamos, pues se ha puesto en marcha. Así que él es el primero que se enorgullece de este evento. Y también todos nosotros, los que componemos el equipo de Motor Ariza, esta pequeña familia, que, bueno, no es tan pequeña, pero que también nos enorgullecemos de este acto que vamos a celebrar esta noche. La fecha del 2 de junio para todos nosotros supone dos hitos importantes. En primer lugar, podríamos decir que consideramos el final de la gestación de este hermoso, atrevido y sin duda complicado proyecto, pero al mismo tiempo el nacimiento de una nueva etapa de Motor Ariza, una etapa en la que nos adentramos ahora en la isla de Tenerife, tomando el guante de este desafío o este reto que nos ha puesto la marca en nuestras manos y que he construido desde sus cimientos, pues hemos tratado de ponerlo aquí con todo nuestro cariño. Después de estudiar primero con el equipo de Carlos Sala y luego con el equipo de Luis Valerio, porque al final era la DR1 o la DR8 de Canarias, pues de alguna manera, con mucha ilusión, como digo, presentamos un plan A, después un plan B, después un plan C, y al final nos quedamos con este proyecto que al parecer era el que más viabilidad tenía para el proyecto y el objetivo que se perseguía aquí en el norte de Tenerife. Así que una vez aprobado por la Dirección Comercial de Rexa y al mismo tiempo por la Dirección Financiera de Renault Financiaciones, pues nos lanzamos ahora de cabeza a ejecutarlo. Una pregunta. Esto está como el minutero de Servando. Una pregunta. ¿Qué maneras de interrumpir son estas? Vamos a ver la cosa que está hablando don José aquí. Pero que a él no le importa que es colega, no le importa. Que es colega, un respeto, por favor, Josito. Don José, no sé si le suena a mi cara, yo estuve, no sé si le suena a mi cara, pero ese día igual no vine, pero yo he trabajado en esto duro y entonces no le suena a mi cara, ¿no? Pues mira, la verdad es que no me suena a nada. No, yo desde luego... Venga, rapidito. Venga, que tenemos que seguir con el acto. Que ya voy, mano, que déjame hablar con don José, que sí, hombre, yo estuve, yo por ejemplo fui el que eligió el color de la pintura a la pared, le gusta. Yo lo elegí yo, está guapo, ¿eh? Pues se nota, se nota. Sí, sí, sí. Dice que en el pueblo ahora sí que el conejo me arriesgó la perra. Vamos a ver, por favor, la pregunta, si no te importa, porque no tenemos... Sí, no, a ver si tenía trabajo para mí. ¿Pero de qué te van a dar a ti trabajo, Josito? ¿De mecánico? ¿De mecánico? No, para darte un coche a ti está buena la cosa. Que sí que un... Permítame una pregunta, ¿tú tienes los cursos de Renault, lecho? ¿De qué, de qué, de... O sea... ¿Y por Radio ECA lo saco? No, pero yo he visto un montón de coches Renault, bueno, los casés, yo mire, yo le levanto hasta un coche, pero con una facilidad le saco yo el casé y lo ve fiel. A lo que vamos, yo aprendí con un tío mío, don José, ¿sabes? Sí, porque... Con un tío tuyo. Era un mecánico que te cambia, él se hizo un coche a medida. ¿Un coche a medida? ¿Cómo será eso? Sí, mire, él se cogió, cogió... Eh... Para que usted vea, ¿eh? Él cogió las ruedas de un Audi, el motor buscó un motor bueno, motor de Renault, luego cogió el radiador de un Mercedes, los asientos los cogió de un Jaguar, ¿eh? ¿Y qué le salió? Dos años de cárcel. Y poco, y poco me parece. Tira para allá, anda, que tenemos que seguir con el acto, que no sea plata, Josito. Sí, mano, pero es solo para ver si tenían todo el trabajo. Y una pregunta, ya que veo que trabajo no hay, después de todo el rollo, el palique está guapo, el palique a mí me gusta, pero va a haber algo de picoteo, para comer o algo, ¿no? Será posible, venga, tira para adentro, sí. Que me voy a ir con una fatiga yo para mi cacho, ¿o qué? No, un vitalínea es lo que te voy a dar para que te cuide. Venga, anda. Será posible. Pero me gustaría hablar ahora del equipo humano. Eh... Ningún barco de competición gana una regata si no tiene buenos tripulantes, si no tiene buenos marineros. Y eso es lo mismo que pasa en una empresa como la del automóvil, como la de Motorariza. En Las Palmas lo hemos demostrado con nuestro buen hacer de 18 años y en Tenerife no nos vamos a quedar atrás. El equipo humano que se está seleccionando y que ha sido seleccionado en Motorariza es un equipo de primera línea, un equipo no como Josito, pero sí con muy buena formación de Renault, con todos los cursos hechos y por haber. Y con ellos contamos sin duda, porque no solo es la formación que tiene y no solo el esfuerzo que ellos ponen a diario, que es lo que más valoramos nosotros en este equipo humano. Yo estoy convencido de que ellos nos van a traer el éxito a esta empresa. Estoy absolutamente convencido porque confío plenamente en ellos. Una empresa no solo necesita infraestructura, no solo necesita equipo humano, también necesita una filosofía de trabajo. Si no tenemos una pauta bien clara de cómo queremos caminar, difícilmente podríamos llegar bien a nuestros clientes. Y por eso nuestra atención a los clientes, como hemos hecho durante tantos años en Las Palmas, el optimizar los recursos al máximo con el uso de los procedimientos y las cuestiones de calidad explotadas al máximo y sobre todo el basarnos en las nuevas tecnologías, tanto la informática como el resto de las nuevas tecnologías que hoy día están en boga, pues sin duda son las que nos van a aportar la rentabilidad que necesitamos, la rentabilidad para la cual se monta un negocio y este no va a ser una excepción. Hoy para nuestro grupo es una gran satisfacción tener a ustedes aquí presentes, los medios de comunicación y la cúpula en peso de Renault España. Muchas gracias a los medios de comunicación y al público en general. Estoy emocionadísimo porque no es fácil que un director general de una compañía de Renault, el director general de Renault en España, acaba de llegar procedente de un viaje de 14 horas, podría haberse ido a su casa, pero sin embargo ha querido estar con nosotros. Muchísimas gracias don Armando por acompañarnos en este evento tan importante para Motorarizo. Muchas gracias. Señores, muy poco más voy a comentar yo referente a la instalación y a todo esto, solamente decirles que nosotros llevamos aproximadamente 40 años en el mundo empresarial y siempre nos ha tocado bailar con la mafia. Todas las crisis habidas y por haber me ha tocado cuando he creado una nueva empresa. Entonces, hay compañeros y amigos y gente muy allegada que hay una canción que dice que es verdad que estoy loco, pero estoy loco por ti. Estoy loco por nuestro negocio, por nuestra familia y por ustedes y el público en general que se merece que en Santa Cruz de Tenerife haya unas instalaciones como esta. Quiero decirles que cuando hemos empezado esta aventura me recordaba un medio de comunicación el año pasado con esta misma fecha, el día 2, inauguramos otras instalaciones y parece mentira que un año después estemos aquí inaugurando esta. Ha sido un trabajo duro porque ya habrán visto lo que nos ha costado construir todo esto, pero merecía la pena porque Santa Cruz se merece unas instalaciones como esta para poder atender a todos nuestros clientes de Renault. Mire, perdone, perdone. Espera un momentito. Hola. ¡Chano! Hola a todos. ¡Venga un aplauso para Chano, hombre! Muy buena, amigo. Muy buena. Chano, tú también por aquí. ¡Qué sorpresa, don André! ¿Verdad? Sí, es que ver a usted, don André, es que, sabe usted, yo tengo que cambiar el coche. Que si está viejo mi coche, sí, sí, está muy viejo. Imagínese ese viejo que solo tiene tres marchas. ¿Tres marchas? Sí, sí. Lento, súper lento y parado. Viejo, muy viejo, muy viejo. ¿Un futuro cliente? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Tenemos que entregarle un coche. Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego hablamos. Pero mira, José, pero tú, Chano, estás hablando de un coche rojo con el que te he visto un montón de veces, ¿verdad? No, blanco, blanco. ¿Cómo que blanco? Yo siempre te he visto con un coche rojo, muchacho. Es el mismo, Loisa, lo que pasa es que se calienta. Entonces, pues, parece, pero es blanco, es blanco. ¿Y qué marca de coche es? Un Celica. Ah, pues, ese es buen coche, ¿verdad, Andrés? Sí. Bueno, bueno, yo lo llamo Celica porque Celica es la pintura, Celica es la puerta, Celica es la rueda, está hecho una porquería. No me digas. Y yo lo que digo, don Andrés, es que si los precios aquí son asequibles, porque, verá, yo de perras no estoy muy... Mire, yo he hecho lo mismo que quería hacer usted ahora, comprarme un coche. Yo lo que he hecho ha sido poner las perras. El que sabe de precios es el señor Mejía. Ah, el José. El José, el José. Bueno, pues, yo hablo con José. Yo quería un coche industrial porque yo tenía una furgoneta que me prestó un tío. Una furgoneta, lo hice alza, medía 3 metros 10. Pero, claro, un día llegué a un túnel y ponía solo para vehículos de hasta 3 metros. ¿Y qué hiciste, Chano? Oh, como no había policía, pasé. ¿Y te cargaste la furgoneta? Pues sí, sí, la verdad que sí, ¿cómo lo sabes, Elo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Por lo menos le podías haber desinflado un poco la rueda y así hubieras pasado y no te lo hubieras cargado, Chano. Ay, 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 qué ignorante, qué ignorante. Disculpe la don Andrés, pero es que ya de coche no entiende. Usted le dice la Junta de la Trócola y no sabe lo que es. No, no, no entiende, no entiende, la pobre no entiende. Eloisa, vamos a ver, la furgoneta por donde no pasaba era por arriba, no por abajo. Ay, qué ignorante, la pobre, la pobre. No sé, yo soy guanchera, pero Boba no, Boba no, Chano, vamos a ver. Mire, y para los que están interesados como Chano o don Andrés, que imagino que habrá mucha gente, ¿a partir de cuándo se puede empezar a visitar las instalaciones? El lunes a las 7 de la mañana estará aquí el jefe de la exposición y a las 9 de abril al público, me supongo. Tempranito, ¿eh? Pues yo mejor me voy porque a las 7 de la mañana no me pillan ustedes. Claro, porque tú estarás enredado en sábana. No, 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 yo solo quería una cosita, una cosita antes de que se marche. Una pregunta, a lo mejor peco un poco entrometida y tal, pero bueno, usted hace 18 años se metió en el mundo del motor, ¿cierto, no? Pero venía de un sector completamente distinto a este. Mi pregunta es, ¿cómo se mete usted en este berenjenal, don Andrés? Mire, nosotros hace 40 años nos dedicamos al mundo hospitalario y yo estuvimos instalados en la rama de Pulido 59 hace 40 años y nos dedicamos a la venta de instrumentos quirúrgicos, implantes y material ortopédico y un buen día un señor vino diciendo que si, hombre, te podría interesar este negocio, precisamente era una empresa que estaba en suspensión de pago, era el antiguo concesionario de Renault Sabesa, motor canaria se llamaba la empresa y el señor Mejía era el gerente en esa época de la empresa, que fue cuando yo lo conocí como yo era un profano en la materia pues hablé con él y él me asesoró, me explicó y dije, bueno, total, dependió el río y nos metemos de lleno en este negocio y días como hoy pues hay sueños como este que se hacen realidad, ¿verdad? Oye, este sueño me temblaba las piernas cuando subía por la escalera. Pero mira, se te ve, yo digo, Andrés, como lo es, este me quita el puesto en el programa, le dimos un guión y se lo aprendió, usted no se lo cree nada, pero es que se estudió el guión, vamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, dame un abrazo. Si eres particular o autónomo con la operación Renault-Renove no tenemos medida, cambia dos o cuatro neumáticos y ahorra hasta 140 euros. Red Renault de Canarias. Bueno, en primer lugar lo que me gustaría es pedir disculpas y me dirán ¿por qué pide este hombre disculpas después de las 12 horas de avión o 14? Bueno, pido disculpas porque hace muy poco tiempo en alguna presentación de los medios de comunicación. Algunas de las personas aquí presentes me decían ¿qué pasa en Tenerife? ¿Por qué Renault, por qué la marca ha abandonado Tenerife? Bueno, pues esta es una buena prueba de que la marca no abandona Tenerife. Simplemente ha habido una crisis, una crisis muy importante que ha afectado al automóvil y no solo al automóvil sino también a otras actividades y bueno, la marca ha reaccionado y ha reaccionado confiando en que puede sacarla adelante. Tenemos la experiencia de Gran Canaria sin duda vamos a tener la experiencia también de Tenerife y desde luego hoy he oído sobre todo una palabra una palabra que es la palabra ilusión. Yo creo que las empresas se crean con ilusión y para que una marca pueda llevar a sus clientes sus productos todo el esfuerzo que hacen los diseñadores, los ingenieros, las fábricas de montaje, las fábricas de motores hace falta red comercial y hace falta una red comercial que sea capaz de trasladar eso al cliente final y yo sé que aquí hemos tenido algunos problemas, problemas que sin duda vamos a solucionar con estas magníficas instalaciones y a mí me gustaría dar las gracias y mucho a esta familia, a Andrés especialmente, a Timanfaya, a Pepe Mejías por la ilusión, por el sueño, por el sueño que hoy estamos inaugurando. Yo sé que no es fácil en momentos tan complicados como estos momentos en que todavía estamos en una crisis muy importante hacer inversiones de este tipo, hacer contrataciones de personal para poderla llevar a cabo pero la confianza que ellos tienen en la marca y sin duda la confianza que la marca tienen ellos nos van a llevar adelante. Desde luego tenéis todo nuestro respaldo, el respaldo de una marca fuerte o mejor dicho de dos marcas fuertes la marca Renault y la marca Dacia. La marca Renault que lanza permanentemente innovaciones que apostó en su día por la seguridad y que hoy estamos a punto de lanzar algo tan importante como es el vehículo eléctrico que a mí me parece que el vehículo eléctrico va a ser algo muy importante para esta isla y para la otra y para las otras por razones fundamentalmente de autonomía. A partir del mes de octubre hemos tenido ocasión en el Salón Internacional de Barcelona de hacer probar más de cerca de mil pruebas se han hecho de vehículo eléctrico y yo preguntaba a los comerciales y a las personas que estaban allí a los clientes que probaban el vehículo y cuando se bajaban del coche lo que decían era anda es un coche efectivamente el vehículo eléctrico es un coche un coche simplemente que no hace ruido que no contamina un vehículo que tiene las mismas prestaciones desde el punto de vista de seguridad de autonomía de velocidad y que sin duda va a ser un éxito. cuatro modelos que vamos a lanzar en los próximos meses un primero una Kangoo que lanzaremos en octubre un Fluence que lanzaremos en octubre que se ha visto en una foto un pequeño vehículo biplaza que se llama Twizy que fabricaremos en Valladolid y que lanzaremos a finales del año o en el mes de enero del año 2012 y en el mes de junio lanzaremos un cuarto vehículo eléctrico esta es una apuesta de Renault por nuevas tecnologías por bajas emisiones porque esta es una marca que está cerca está cerca de la gente pero en nombre del Cabildo de Tenerife creo que es un día grande para esta isla muy grande porque don Andrés y doña María han tenido la feliz idea de invertir invertir en desarrollo económico en la isla de Tenerife que usted verá que se va le va a ser pagado desde luego con creces así que en nombre de todos los tinerfeños y del Cabildo que represento muchísimas gracias don Andrés muchísimas gracias por ese apoyo a la inversión dos cosas yo soy de la isla de La Gomera y uno de los primeros coches que llegaron allá en el año 67 pues precisamente fue un Renault y nos decían que hasta que no cumpliéramos 14 años no nos podíamos montar porque tenía un rombo entonces que el rombo no podía montar tener Renault y así nos tenían engañado y después otra reflexión que quiero hacer con ustedes yo tengo un hermano que vive en Venezuela y cada vez que va a una ciudad viaja mucho cada vez que va a una ciudad se fija como dicen ellos en el parque móvil si los coches son nuevos la ciudad es floreciente si los coches no son nuevos la ciudad está en crisis yo creo que con motor a Arisa Santa Cruz de Tenerife y toda la isla va a ser una ciudad floreciente muchísimas gracias y vamos a concluir con la intervención del director general de comercio de gobierno de Canarias don Arturo Cabrera don Arturo cuando usted quiera mis primeras palabras tienen que ser de felicitación y de reconocimiento de felicitación bueno por estas instalaciones tan magníficas tan a la nueva hora tan a nuestros tiempos y tan a lo que necesitan los ciudadanos en este momento de la isla de Tenerife y sobre todo todos los chicharreros y de reconocimiento a una labor empresarial que es la de don Andrés y familia que llevan 40 años trabajando por esta tierra y que como bien dijo antes ha cogido todas las crisis pero siempre ha salido hacia adelante con lo cual yo quiero hacer una reflexión e invitar a todos los empresarios que están aquí esta noche a que se animen a invertir yo creo que lo peor de la crisis sin duda ha pasado ya y no hay que tenerle miedo lo que hay que hacer es innovar adaptarse a los nuevos tiempos buscar los nuevos nichos de negocio y prosperar desde luego en los distintos sectores como ha hecho esta gran familia por Canarias y a la cual le debemos mucho sin duda y en nombre del gobierno de Canarias quiero darle las felicidades y el reconocimiento a los 40 años de trabajo que lleva aquí en la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias aforé intensión entrenantes de la derecha. ¡Gracias a half. ¡Gracias a havaluation a la derecha, como el ¡Gracias! Este fin de semana las artes marciales han tenido su espacio en el Gran Hotel Turquesa Playa del Puerto de la Cruz, donde se celebró un torneo abierto denominado Kyodai Open 2011. Como podemos ver, fueron muchísimos participantes, aficionados y simpatizantes los que se congregaron y disfrutaron de un día diferente, atractivo y de competición, al mismo tiempo que desarrollaron las diferentes artes marciales como el Kyodai Ryu, Kickboxing, Karate Do, Taekwondo, Kenpo, Kung Fu, Bobinan, entre otros. Uno de sus responsables, Luis Cruz, nos explica lo que se desarrollaba en las instalaciones del Hotel Turquesa Playa. Estamos aquí en las instalaciones del Hotel Turquesa de la cadena Conibar y hay aquí un evento deportivo, el cual vamos a preguntarle aquí a don Luis Cruz en qué consiste este evento y vamos, cada categoría que tiene, todo lo que puedas decirnos de este evento. ¿Qué tal? Buen día, gracias por venir. Pues estamos muy contentos porque es un proyecto a 10 años que tenemos aquí en el Puerto de la Cruz, que encaja perfectamente dentro de nuestro gran proyecto para el Puerto de la Cruz Horizonte 2020, ¿verdad? Pero esta es el área deportiva, queremos innovar, queremos hacer un formato distinto de artes marciales donde participen todos los clubes y asociaciones independientemente de la federación. Este evento tiene rango internacional a partir del tercer año del proyecto. Ahora mismo estamos en el hotel, como pueden comprobar hay categorías de niños, niñas, armas, adultos y puede participar toda la familia. Es lo que queremos en este tipo de eventos. Son torneos abiertos, es un formato americano y la verdad es que hemos superado las expectativas el día de hoy. Bueno, ¿por qué el nombre de Kiodaya? Kiodaya es el nombre del arte que nosotros hacemos, ¿vale? Que es un arte marcial americano y estamos promocionando ahora mismo nuestra academia en la zona norte de Tenerife. Es por ello el nombre Kiodaya que en japonés significa hermana, escuela hermana como lo diría el maestro fundador Hanchi Freddy Medina. Ese es el porqué del nombre de Kiodaya. Y le hemos puesto ese nombre al evento Kiodaya Open para diferenciarlo de todo lo que había anteriormente en la historia marcial de Tenerife. Bueno, esto es una modalidad también de artes marciales, como bien has dicho, muy parecida con jugo. O sea, es una mezcla de todos ellos. Sí, es el karate evolucionado. Se llama Sport Karate y se refiere a la evolución de las artes marciales. Es por ello que están aquí hoy día representadas en distintas modalidades, pero es obvio y evidente que se puede compartir entre todas las modalidades. Evolucionadas, todas evolucionadas, definitivamente. Bueno, ¿con cuántos participantes tienen hoy aquí? Ahora mismo habrán como unos 200 aquí, pero es que date cuenta que las categorías van saliendo, sí, por hora como un reloj. Van saliendo y van entrando, van saliendo y van entrando. A lo largo del día tendremos unos 400 competidores. Te digo que hemos superado las expectativas y estoy muy feliz. Pues felicidades y nada, que ese proyecto siga adelante. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Oss! ¡Suscríbete al canal! ¡Ain't got care in the world, but got plenty of beer! ¡Ain't got no money in my pocket, but I'm already here! ¡And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger! ¡But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger! ¡I'm talking about everybody getting crunk, crunk! ¡Boys try to touch my junk, junk! ¡And the smacking may be getting too drunk, drunk! ¡No, no, we gon' till they kick us out! ¡The police shut us down, down! ¡Polys shut us down, down! ¡Po-po-shut us down! Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight I'm a fight till we see the sunlight Tick-tock on the clock, but the party don't stop now Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight I'm a fight till we see the sunlight Tick-tock on the clock, but the party don't stop now Tick-tock on the clock, but the party don't stop now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!